Hola mujeres, ¿cómo están? Es un placer de nuevo tenerte aquí en este tu canal. El día de hoy vamos a ir por 500 sentadillas. Es video número 11. Si estás siguiendo el reto completo, si solamente quieres realizar las 500 sentadillas, pues bienvenida a este también tu canal y este tu video. Estaremos haciendo 500 con pulso y peso. Así es que la decisión de cómo las quieras realizar, con o sin, depende 100% de ti. Puedes agregar mancuernas del peso que tú creas que te esté retando el día de hoy. Si no te gustan las pesas porque recién comienzas o vas a un punto intermedio, te invito a que agarres las ligas y las utilices con extensión en la parte alta de tu cuerpo. Si estamos haciéndolas en la parte baja, puedes hacer la extensión en la parte central. ¿Sabes? Si has hecho el reto durazno, sabes muy bien de qué movimientos te estoy hablando. Si no lo has hecho, ahí está el video. Te invito a que vayas y veas cualquiera de ellos para que te des una idea mucho más concreta de cómo se realizan este tipo de movimientos en este tipo de sentadillas. Para la que quiera utilizar barra, también este video es perfecto para ti. Así es que ve por ella primero. Te invito a que lo hagas sin peso, solo el peso de la barra. Y después, si te sientes cómoda y fuerte el día de mañana, puedes agregar el peso que tú sientas que te sigue retando. Sale eso sin más ni más. Vamos, mujeres, que es posible. Ve a mi página de Facebook personal. Tú ya la conoces, te lo digo en todos los videos. Ve a mi Instagram. También se parte del mismo. Ve al grupo Tu Familia. Así se puede bajar de peso, lo cual somos muchísimas. Hoy día vamos a comer muy bien porque estamos haciendo músculo, tonificando, haciendo hipertrofia de músculo redondo. Sale de movimientos invertidos y con extensiones fuertísimas. Pulsos, peso, prepárate con los tenis bien puestos. Vamos, mujeres, que vamos con todo listos para comenzar. Comienzo la música y comenzamos. Para comenzar, muy bien, suaves, activaremos las secciones internas y externas de nuestras escaleras, nuestros muslos, cuádriceps y agregaremos movilidad. Sale, sobamos bien. Inhala, exhala, suave, abriremos leve. Y en control. Se vienen 500. Suave, ancla aquí, eleva opuesto. De manera lateral. Muy bien. Suave. Vamos a alternar. Lista, sangla, sube. Ancla. Y sube. Ancla. Perfecto. Quédate aquí. Un poco más alta. Muy bien. Última. Última. Ancla aquí. Eleva opuesta. Vamos con todo el día de hoy. Muy bien. Suave. Nos quedan dos. Nos quedan dos. Nos queda una. Un poco más. Vamos con todo el día de hoy. Venga. Perfecto. Contrayendo la parte trasera. Y baja. Se son truques. Baja, contrae. Aprieta. Perfecto. Rodillas suaves. Mientras firme, ya lo sabes. Suave y en control. Muy bien. Vamos a elevar la pierna de manera lateral. Activando esa sección. Eleva. Suave al comienzo. Muy bien. Y a con tobillo. Quédate en esta pierna. Muy bien. Suave, ancla aquí. Cambia de pierna. Y a con tobillo. Tronco recto. Mirada hacia mí. Alterna aquí. Quédate aquí abajo. No me leves tanto. Muy bien. Suave. Pura sentadilla. Sube y activa. Sube y activa. Baja un poco más. Muy bien. Nos quedan dos. Nos queda una. Marca aquí. Muy bien. Vamos que tú puedes. Quédate aquí abajo. Activando zona o área lumbar. Mirada hacia mí. Diciéndole al cuerpo, quiero estas rodillas suaves. Un poco más. Extendidas. Muy bien. Adductores. Estas partes interiores. Activando. El músculo. Vamos. Suave una vez más. Marca aquí. Muy bien. Vamos que tú puedes. Abriremos. En rotación. Vamos que tú puedes. Abre. Eleva. Controla. Muy bien. Aquí va mi entre. Nos quedan tres. Dos. Una. Suave aquí. Voy por mi bandana. Para mi cabeza. Perfecto. No te dejes de mover. Prepara pesas. Porque vamos por las primeras cincuenta. De manera sencilla y suave. Ya lo sabes. Lista. So, activame todo el core porque lo vas a necesitar. No quiero a nadie que baje en peso muerto con la redondez. No quiero a nadie cuando hagamos sentadillas con la redondez en esta sección. No, señor. Recta. Y baja. Recta. Y baja. No te quedas así. So, vamos por las primeras cincuenta. Básicas y en control. Edith, ¿cómo sé cómo? Alinear mis pies. Marca. Marcha. Y para. Allí es su sentadilla central. No tiene que ser exageradamente recta. Cada persona es diferente. Encuentra tu punto. Lista. Eleva. Vamos por cincuenta. Porque tú puedes. Mientras firme. Inhala, exhala, baja aquí. Aquí van cinco. Aquí van cinco. Aquí van diez. Tres. Aquí van quince. Aquí van veinte. Vamos por diez más. Inhala, exhala, baja aquí. Nueva스� 76. No tiene que ser. Aquí van cinco. Aquí van diez. 3, aquí van 15, aquí van 20, más 20 son 40, vamos por 10, inhala, exhala. Conforme vayamos avanzando y el cuerpo se calienta más, bajaremos más, listas, vamos por 10, aquí van 5, suave y en control. Aquí vamos con las primeras 50, vamos por más, muy bien. Inhala, exhala, haremos 50 pulsos, un poco más abiertas, sotomillos, lo más cerca al nivel de la cadera, recuerda que las rodillas siguen tus pies. 3, listas, inhala, exhala, suave y en control, vamos por 10, 1, 2, 5, 10, sube, contrae. Puedes abrir un poco más, listas, 10 pulsos aquí, inhala, exhala, baja aquí. 5, 10 y sube, contrae y afecta, aquí van 20, 10 más, inhala, exhala, baja aquí. 5, 10, sube y contrae, vamos por 10 más. 5, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, 10 pulsos aquí. Baja ahora, baja ahora, aquí van 5, 10, sube y aprieta. Nos quedan 20, inhala, exhala y baja. 5, 5, 10, sube y aprieta, vamos por 10 más, baja aquí. 5, 10, sube y aprieta. Baja, baja, bajan las piernas, es tu descanso. No te dejes de mover. Vamos que tú puedes. Estaremos alternando 50 sentadillas, 50 sentadillas con pulso. Sale. Muy bien, llevamos 100, las primeras 100. Terminadas. Vamos por estas pesas. Vamos a ir por peso muerto. Ya lo conoces, tronco recto. Rodillas suaves, sale. Calera hacia atrás. Lo más cerca posible las pesas. Mancuernas. O barra. O liga. A tu cuerpo, inhala. Ancla bien. Exhala. Vamos por 10. Final, exhala, baja aquí. Sube y aprieta. Primera 5. 5. Una más. Aquí van 10. Vamos por más. Espeso muerto. La parte trasera. Trabajando. 5. 5. Vamos por más. 10 aquí. Vamos. 5 más, perfecto, quiero ese vientre contraído, vamos por 10 más, rodillas suaves, perfecto, 5 aquí, vamos por 10 más, parte lumbar trabajando, 5 más, tú puedes, últimas 10, siéntelas aquí, 5 más, nos quedan 2, suave, descanso aquí, final, exhala, vamos que tú puedes, perfecto, ya llevamos 150, vamos a ir por esos pulsos, listas, peso muerto, pulso aquí, baja, quiero que te quedes en L, sale, perfecto, final, exhala y baja, quédate en L, pulso aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 5 más, otro 5 para 10, aquí llevamos 20, 5 más, 5 más, aquí van 30, 5, activan 40, 5, 2, 1, suave, en control, descansa aquí, en control, ya llevamos 200, increíblemente rápido, estás conmigo, toma agua, si lo necesitas, evitmedo de la parte lumbar, si no contraes vientre, como siempre se los digo, la parte lumbar, se puede lastimar, quiero vientre firme, por eso se activa al comienzo, no quiero a nadie, lastimar, luego me traigan faja, cuando no hay necesidad, exhala, perfecto, inhala, exhala, vamos a ir por 50 más, perfecto, vamos a ir con zankara, ya lo sabes, ancla bien aquí, profundo, sin doblar completamente, la rodilla trasera, a menos que tengas flexibilidad, y movilidad en ella, no me la uses, hasta abajo, dobla aquí, y nada, sube, y baja, en el video anterior, les comenté que si mueves tu torso, hacia adelante, y trabajas más los cuadros, si lo dejas más recto, con el peso corporal en la cadera, trabaja los duraznos, que quieras trabajar, la decisión es dura, vamos por 10 más, nos quedan 4, 3, 2, 1, suave y en control, dos, unimos aquí, vamos por la pierna apuesta, tu puedes, lista, zankara, muy bien, inhala, exhala, sube, a un buen tempo, muy bien, aquí van 10, aquí van 15, aquí van 15, aquí van 20, 4, 3, 2, 1, suave, vuelve a unir, vamos por pulsos, inhala, exhala, la rodilla no pasa de los dedos de los pies, ya los hay, para que vean mejor, vamos a pulsar, lista, 2, 3, 4, 5, 10, vamos por más, 20, 5, 4, 3, 2, 1, suave, vamos por 25, una, exhala, listas, 1, 2, comienza aquí, 1, 2, 2, 5, 5, 10, 15, 20, perfecto, 25, descansa aquí, sacude si lo necesitas, solo si lo necesitas, sale, suave, muy bien, vamos a ir por más, inhala, exhala, vamos con todo, inhala, exhala, vamos a ir, en lo que son, las sentadillas laterales, cambiando el peso de lado a lado, ya lo sabes, lo que tu cuerpo te permita, y entre firme, en estas, muchas de ustedes, no me saben, para donde queda el peso, el peso se queda, dependiendo la rodilla, sin cargarle, a la misma, el peso se queda en la parte trasera, ya lo sabes, sonplía aquí, haz tu triángulo, carga a un lado, no me cargues, el torso, a menos que quieras cuádriceps, quieres más glúteos, el torso más central, la decisión es tu día, inhala, exhala, inhala, exhala, comienza aquí alternando, subiendo la cadera, subiendo la cadera, subiendo la cadera, perfecto, vamos que tu puedas, tubar PT, sih. cargar, de lado lateral, mirada hacia mí, mass, ¡Nos quedan unas más! Para los pulsos, en esta los haremos más compactos. ¡Nos quedan cuatro! ¡Nos quedan tres! ¡Dos! ¡Nos queda una! ¡Suave y en control! ¡Inhala, exhala! Para los pulsos más compactos. ¡Sale! ¡Baja aquí! ¡Mira! ¡Más compactos! ¡Con peso al centro! ¡Comienza tú! ¡Perfecto! ¡Dos o recto! ¡Unas más! ¡Unas más! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Suave! ¡Bien! ¡Sube aquí! ¡Sube aquí! ¡En control! ¡Inhala! ¡Exhala! ¡Sí! ¡Vamos! Toma o así lo necesitas. ¡Vamos por más! ¡No te dejes de mover! Inhala Exhala O sacude Lo que tú gustes ¿Listas? Vamos a ir por 50 más Porque tú puedes Muy bien Inhala, exhala Vamos a hacer empujes Hacia al frente Agarraremos las dos Con rodillas suaves Tobillos anclados El tronco Apretado y contraído Parte lumbar Se los pido por favor Contraída Uniremos Con empuje No lo quiero sobre extendido Simple y sencillamente contraído Apretado y laqueado Bajaremos Llegas, laqueas, aprietas Regresas Vamos por 50 Inhala, exhala Haz la unión Edith, si traigo las ligas ¿Cómo le hago? Sencillo Pon la liga sobre tus pies Como en el reto de brazos Y haz el jalón hacia adelante Inhala, exhala Una aquí Vamos por 50 Comienza allá Primera 5 Primera 10 15 20 20 25 30 30 35 40 Cuarenta. Cuarenta y cinco. Una más. Suave. Toma agua si lo necesitas. Tres, se va a que termines. Edith, juego de diez en diez. Fantástico. Edith, juego solo con ocho libras. No importa. Me voy a repetir el video cuando gustes. Y le agregas más. Final, exhala. Vamos por otras cincuenta. Más cortas. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Vamos por pulsos. Abriremos. En nuestro bello triángulo. Bajaremos. Tocaremos abajo. Cincuenta veces. En puro pulso te las muestro. Rodillas suaves. Anclada. Cronco recto. Vamos a bajar. Tocar. Detrás de tus tobillos. Si tu cuerpo te lo permite. Edith, mi cuerpo no tiene la flexibilidad. No pasa nada. Hasta donde te permita. Inhala. Exhala. Baja aquí. Una. Dos. El torso es recto. Aquí van diez. Aquí van quince. Aquí van veinte. Sienta en la parte trasera. No en la parte lumbar. Vamos por diez más. Nos quedan nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, una. Mueve y en control. Dobla rodillas. Eleva el torso. ¿Lo puedes creer? Ya no nos queda nada. Increíblemente. Vamos, que tú puedes. Inhala. Exhala. Llevamos treinta minutos. Vamos por cien más. Porque tú puedes. Sale. Soinhala. Recupérate aquí. Mentalmente fuerte. Lo más difícil ya lo hiciste. Perfecto. Perfecto. Haremos zancada. Y elevaremos la pierna trasera. Voy a hacerlo más atrás. Zancada. Elevaremos. Listo. Veinticinco en cada pierna. Sin nada. Exhala. Una. En control. Cinco. Diez. Súbelos. Aquí van quince. 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 Aquí van quince. Una más. Suave. Une. Vamos por la puesta. No me dejes de respirar. Perfecto. Inhala. 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 Sube así. Sube aquí. Cinco. Diez. quince veinte cinco cuatro tres dos una suave una aquí vamos por los pulsos inhala exhala deja las pesas a menos que quieras usarlas vamos a ir por los pulsos vamos a entrar de la misma manera manos en la cintura y vamos a elevar una dos tres en el aire cinco perfecto diez en control quince veinte veinte tres dos brazos brazos de una aquí si empiezas a perder el balance manos al frente o agárrate de algo levemente sale vuelve a anclar subelo y va a exhala cinco diez diez quince quince veinte dos nos quedan dos nos quedan una suave y en control perfecto puedes creerlo terminamos con todo pero como ya estás aquí vamos por cien más porque tú puedes ya estás aquí con este reto y estas rutinas que estás conmigo puedes con más sale inhala exhala ya que tu cuerpo está más flexible más caliente más abierto bajaremos en las sentadillas la que no pueda más que anclada de los dos pies vamos a bajar hasta abajo si el cuerpo te lo permite elevas contraes si estás más fuerte ya me las conoces suave de punta anclada y bajamos sale perfecto para las demás aquí atrás si ya estás más fuerte sin control bajaremos sale muy bien puedes con peso te invito a que lo utilices no puedes con él no pasa nada inhala exhala inhala exhala vamos por veinticinco y veinticinco si no me las estás haciendo individual quiero cincuenta en el centro inhala exhala baja aquí tronco recto ¿lo ves? mirada hacia mí cinco diez final exhala vamos por diez más no me dejes de respirar baja aquí cinco cinco diez nos quedan cinco en esta pierna inhala exhala inhala exhala vamos por diez vamos por diez inhala exhala exhala aquí cinco cinco diez vamos por diez más listas inhala exhala inhala exhala exhala vamos por diez vamos por diez vamos cinco diez nos quedan cinco inhala exhala inhala exhala exhala baja aquí exhala 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 vamos por cincuenta alternando la que hizo los demás retos conmigo entre tus brazos ya lo conoces trabajaremos lo más que se pueda alternando bajaremos alternando lo que tu cuerpo te permita no lo puedes hacer muy abajo házmenos aquí con tronco recto líneas rectas lo ves perfecto inhala exhala exhala y prepárate listas ya lo siento rodillas suaves inhala exhala comenzamos repacidad exhala 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 con tronco recto cincuenta Vamos por veinte más. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Dos, baja, sentí. Inhala, exhala, baja aquí. Aquí van diez. Veinte, sube aquí. Se sienten, por supuesto que sí, muchísimo en los párceps. Piernas redondas. Unos dedos redonditos. No quedan diez que no son nada. Lista. Inhala, exhala. Inhala de frente. A de veinte, hablas conmigo. Lista, baja aquí. Aquí van diez. En control. Aquí van veinte. Sube, suave. En inglés se le llaman cc squats. En español, yo le llamo sentadillas con blanquillas. No cc squats. Vamos que tú puedes. Inhala, exhala. Terminamos aquí. Advertencia. Esos cuádriceps. El día de mañana los vas a sentir exageradamente maltratados, congestionados, adoloridos. Pero vale la pena. Señal que van a crecer y que los trabajaste bien. Inhala, exhala. Abre aquí. Muy bien. Si no puedes caminar mañana, me dejas saber. Inhala, exhala. Vas a abrir aquí. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Quiero verte sudar. Inhala. Suave. Tien estrella. Con rodillas flexionadas. Vamos a bajar. Cadera. Sale. Aquí. Muy bien. ¿Lo ves? Líneas rectas, por favor. Ves mis codos. Mis rodillas y mis tobillos. Perfecto. ¿Ves mis hombros con mis caderas? Muy bien. No es para verme bonita. Es para que veas las líneas rectas. En control. Suave. Bajas. Descoblas las rodillas. Y enderezas tus pies. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Vamos a mover únicamente sin mover los pies. El peso y ángulo de nuestro cuerpo. Inhala. Exhala. Con movilidad de cadera. Estamos al lado opuesto. Inhala. Exhala. Vuelve. Y da rotación de pie. Y cadera completa. Para la pose de corredor. Inhala. No le dobles de esta rodilla. A menos que tengas la flexibilidad y movilidad. Ángla. Ángla. Y eleva torsos. Si no la tienes, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Inhala. Inhala. Exhala. El tronco recto. Vamos a hacer hacia atrás. El torso. Con mirada hacia arriba. Inhala. Exhala. Y regresa. Ángla primero. Eleva tobillo. Desdobla rodilla. En control. Ángla mano. Asunión. Alterna. Alterna pierna. Insisto. Eleva torso aquí. Para que no tenga flexibilidad y movilidad en rodillas. No pasa nada. Para las demás. Ángla. Perfecto. Si te está doliendo la rodilla en este momento, te pido por favor que eleves la rodilla. Voy a bajar. Desdoblar. Suave. Uno. Redondeo. Eleva. Muy bien. Conforme vayas avanzando, tu flexibilidad y movilidad avanza. Elevaré una rodilla. Ángla aquí. En control. Muy bien. Ángla aquí. ¿Por qué este movimiento, Edi? Sencillo. Quiero tus caderas fuertes. El glúteo medio intenso. El glúteo medio intenso, trabajado y bien usado, que es el soporte y movilidad de tu cadera. Baja suave. Baja suave. En control. En control. Se hizo. Se pudo. Más de 500. Porque tú puedes. Felicidades. Felicidades. Un día más. Se pudo. Se hizo. Vamos, mujeres. Si se puede. Se les quiere mucho. Quiero movilidad y flexibilidad en esas caderas. Nosotras, las mujeres, lo necesitamos. No es solamente hacer las sentadillas. No quiero lastimar esa área lumbar. Te lo pido. Así yo te enfade. Que escuche las instrucciones. Es por algo. Sale muchos años de salud. La que no sepa usar su core, se lastimará esa sección. Y luego trabajarla en movimientos rápidos es muchísimo más complicado. Hay que mantenerla sana para no tener que recuperarla. Besos. Se les quiere mucho. Se hizo. Se pudo.